Música Bueno, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo te trata el festival? Bien, estoy muy contenta, me encanta la gente sobre todo. No conozco mucho Jujuy, es la primera vez que vengo, pero ya me voy a encargar de ir a pasear un poco. Pero sobre todo la gente, me gusta mucho la forma de hablar. Y el hecho de que justamente este festival convoque a todos los países andinos y hay directores de toda esta región, ¿qué te parece? Y bueno, me parece una de las cosas más importantes, poder ampliar la mirada, podernos vernos entre nosotros. Es algo que creo que nos debemos. Y además que nos va a beneficiar en todo sentido, creo que va a hacer que nuestro cine sea más hondo, más profundo, que pueda tocar otras temáticas. No quiero decir que no lo sea, estoy muy orgullosa de nuestro cine, pero digo que me parece que es muy interesante el intercambio. Y además fundamentalmente porque es un cine, viste, que no se ve en Buenos Aires, no se ve en el país, el cine que producen estos jóvenes realizadores de Chile, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, que es un cine muy poderoso. Y nada, estamos logrando esto, que no existía, este punto de convergencia aquí en Jujuy, que irradia todo esto al NOA, a las siete provincias del NOA, pero también hacia el interior de Latinoamérica, estamos también muy contentos. Y contentos de recibirte como a Juan y a Graciela, que estuvo el lunes aquí sentada también en una charla. La idea es, como esto estaba totalmente fuera del foco, de la atención de los medios, esta zona del país, vos lo sabés muy bien, marginada injustamente, porque nosotros en Buenos Aires pensamos desde Buenos Aires como si fuera el centro del universo, y no lo es, y en el país tampoco lo es. Y cuando vos llegas a un lugar como este y a esta región, hay cosas que te conmueven profundamente y hay carencias o ausencias de lo que sería la centralidad de Buenos Aires, que son muy graves. Cinematográficamente desde ya. Por eso está la escuela del ENERC, que está funcionando en Jujuy como escuela del NOA, y este festival que le dio una dimensión internacional a toda esta zona, que no la tenía, por lo que nos ha cambiado la vida. O sea, a todos los que conformamos el festival nos ha cambiado la vida. El estar en Jujuy y estar en contacto con el resto de América. Así que bueno, eso simplemente como introducción, porque sé que a vos te pegó estar acá, así que tenés tiempo todavía de disfrutar y ver lugares increíbles. Así que bueno, vamos un poco, siempre hablando desde el cine, yo no soy periodista de espectáculos, soy realizador, por lo tanto en mis entrevistas hablamos de cine. Qué bueno. Hay un momento en tu vida que vos tomás una decisión, que es dejar psicología, creo que en cuarto año, cuando vos eras ya casi una psicoanalista. Mala, mala psicoanalista. Mala psicoanalista. Pero en ese momento tu trabajo iba a ser explorar las emociones de los demás. Sí. Vos cambiaste por una profesión donde vos exponés tus emociones a los demás. Sí. ¿Cómo fue esa decisión en una chica muy jovencita que decide optar por la actuación que sabemos que tiene cierto rasgo maldito en la Argentina? El hecho de que es una profesión de difícil futuro, de incertidumbre, de estar con 5.000, 6.000 actrices más que están tratando. ¿Cómo fue esa decisión? Y bueno, mirá, yo creo... Ay, hablo muy fuerte. Primero esto que decís de sentir que mi profesión empezaba, o mi intención empezaba a ser no estar mirando al otro y no identificándome y tratar de distanciarme como era, digamos, lo que propone ser psicóloga porque uno no puede andar padeciendo todo lo que los pacientes te traen, a mí me pasaba al revés. Yo estudiaba las distintas teorías, las distintas ramas y siempre era como, ay, estoy padeciendo esto, ay, me parece que, no sé, qué sé yo, el discurso disgregado, sí, sí, yo tengo discurso disgregado, como que no me podía distanciar, no podía ver en los demás, sino que yo misma lo actuaba. Esa necesidad que tuve siempre, empecé a pensar que me iba a hacer pésimo como psicóloga, que no iba a poder. Empecé las prácticas en el Moyano y yo me quería llevar a mi casa a todas las internadas. Sentía que todas estaban ahí con una injusticia tremenda, que todas tenían cosas que contar, que me iban a ayudar a mí como actriz. Es una cosa, cualquier cosa. Entonces dije, no, como psicóloga voy a hacer un desastre. Además, también, por otra cosa que también me pasaba, que en la psicología no encontraba, sobre todo porque me estaba especializando en niñez, no encontraba... Y eso que en niñez hay avances muy grandes, más que quizás en la clínica común, pero no encontraba un lugar en donde yo sintiera que podía hacer algo por el otro, que era lo que a mí me interesaba de la carrera. Siempre era como teorizar sobre las distintas cosas que pasaban, esa cosa de la distancia también. No, bueno, y llegamos al punto importante, pero el pibe se nos fue. Sí, pero se nos fue porque justamente tocamos el punto neurálgico de, bueno, pero se nos fue. O sea, dejó de venir, dejó de pedir ayuda. Eso no entiendo. Bueno, esa cosa tan teórica de la carrera, sobre todo porque era en la UBA, muy psicoanalítica, muy lacaniana y qué sé yo, a mí un poco me empezó como a ahogar. Y además porque empecé a trabajar mucho como actriz y era bastante difícil compatibilizar los horarios. Me gustó también pasar por una universidad. mis dos padres son universitarios y a ellos les costó muchísimo, o sea, son la primera generación de universitarios en su familia, entonces también para ellos era muy importante que yo fuera a la universidad. o sea, de hecho, mis tres hermanos menores terminaron la carrera y qué sé yo. Tu madre es profesora de literatura, ¿no? Sí, mi madre es licenciada en letras, sí. Y mi padre es actuario. Yo digo que por una confusión lacaniana yo soy actriz, identificándome con mi padre, que no tiene nada que ver lo actuario con la actriz. Pero el actuario es el escribano, digamos. Claro, es una especialista en matemáticas. El escribano, actuario, actuario. Está muy bueno eso, no lo había pensado. Pero yo dije, papá, quiero ser como vos. Claro. No es lo mismo. Pero bueno, sí, me costó un montón. Y además porque empecé la carrera por un fallido de... Porque no quedé en la Escuela Nacional de Arte Dramático. Hice una prueba de unos 15 días y era mi único salvavidas para poder quedarme en mi casa y no tener que salir a trabajar o estudiar otra cosa, porque eran las dos opciones que me daban mi familia. Yo ya estaba estudiando actuación, pero no lo tomaban como una cosa... Seria. Seria. Creo que tenían razón un poco. Pero digo, y bueno, y no quedé, me bocharon. Fue muy denigrante, muy humillante. Fui a preguntar por qué me habían bochado, porque estaba destruida. Y me dijeron, bueno, que ellos evaluaban la capacidad futura de ser actores. Y no me la veían, se ve. Entonces, empecé la carrera de diseño de indumentaria para poder ser vestuarista. Para poder trabajar también en el teatro, pero desde otro lado, porque pensaba que como actriz no me iba a ir bien. Y bueno, y como dibujo mal, me bochaban también de la carrera de diseño. Esa época fue hermosa en mi vida. La pasé, gastaba todas las servilletas de los bares llorando. Ahora lo digo graciosa, pero igual tengo un llanto reprimido. Pero bueno, así fue. Tuviste, evidentemente, todas estas decisiones están cargadas de emoción por parte de tu vida. Una emoción, no que te estés psicoanalizando, pero se te nota más como actriz, vibrás de una manera muy particular en la pantalla. Pero, o sea que hay un momento en que, no sé si felizmente, porque vos lo pasaste muy mal, que no ingresaste al... Habría que hablar con los profesores que te bocharon hoy en día, sentarlos acá, y someterlos a un juicio popular en nombre del cine y el teatro argentino, porque... Ponerlos en ese paredón, preguntarles. Bueno, todos de acá vamos en columna a escracharlos a cada uno de los domicilios, porque la verdad tuvieron un ojo maravilloso, ¿eh? Cómo se ve que eran docentes con gran percepción de lo que era un actor potencial. Pero tuviste, sí, en una época, yo a esa época le llamo de oro del aprendizaje teatral, porque si bien no entraste formalmente en lo que es, sí, una institución formal, donde te dan un título, donde es muy interesante la formación, porque lo que tiene el conservatorio es que vos podés tener un maestro independiente, pero tenés una serie de materias humanísticas, históricas, que en un curso de teatro no lo tenés. O sea, más que el título, es la formación. Y en eso sí, la Escuela Nacional del Conservatorio es muy completa, y es una de las más completas del continente en ese aspecto. Eso sí fue una carencia, pero también te llevó a buscar otros maestros y caíste en muy buenas manos. Porque tuviste a Augusto Fernández, los chicos, estoy hablando, es como si le hubiese nombrado... Vive, vive, vive. No es de 1870, no estuvo en la Guerra del Ministerio Federal. No, es un maestro de actores, el más respetado quizás de los maestros de actores que existen, no de ahora, de la década del 60. No es un pibe, pero es un tipo de una lucidez increíble y que ha formado a todos los grandes actores que conocemos hoy en día en el teatro y en la televisión y en el cine, han sido todos productos del Laboratorio Fernández, que llamaba el Laboratorio Fernández. Viste que producían un tipo de actor, Eddie Crilla, por supuesto, Augusto Fernández. Ella fue alumna de Augusto, que no era fácil ser alumna de Augusto Fernández, porque a su vez era muy exigente con aquellos que ingresaban a su grupo, no era fácil entrar al grupo de Augusto Fernández. Había exámenes, había pruebas y evidentemente Augusto sí tuvo el ojo de que te vio algo, porque igualmente hiciste con él. Pero también estudiaste con otros maestros, David Napoli, pobre David, pobre, y con... falleció y una... No, el que falleció, Martina Gemian. No, Martina Gemian, sí, sí. Martina Gemian, perdón, Martina Gemian que fue amigo mío, era un tipo increíble, era un tipo maravilloso, también un gran maestro de actores, trabajó conmigo, hicimos una obra juntos. Ay, sí, qué hermoso. Era un tipo extraordinario. Y Lito Cruz. Y Lito, sí. Ahí en la calle de Zipacha. Sí. Sí, sí, yo soy amigo también de Lito. Ah, mirá. Y con Martín compartimos... Éramos muy amigos. Ay, ¿cómo falta Martín? Falta Martín. Se lo dije a Graciela el otro día, cuando hablábamos de La Ciénaga, ese papel memorable de Martín, viste que casi es invisible en la película, pero es tan presente, porque era su estilo de actuación, viste. Sí, sí, sí. Y esa cosa además tan graciosa, tan graciosa. Todo el tiempo, todo el tiempo. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Era un personaje maravilloso y como ser humano, todo el mundo que lo conoció, los que tuvimos la suerte de conocerlo, y el privilegio de trabajar con él, guardamos un recuerdo que nos emocionaba. Yo lo pasé muy mal con todo el padecimiento de Martín. Pero bueno, en ese ámbito de grandes maestros te formaste. Sí. Y fuiste una actriz que hizo todo el proceso bien clásico de la formación de una actriz. Primero el teatro y el cine, porque desde Garay Olimpo, vos fuiste actriz en Garay Olimpo. No sé si recuerdan ustedes la película, Garay Olimpo, pero fue una de las películas emblemáticas post-dictadura que hablaba sobre un centro de detención ilegal y ella hizo un papel tremendo en Garay Olimpo. Es decir, ella hizo el trabajo y el recorrido de las actrices que empezaban a mostrarse en diferentes medios. Por eso mucha gente, considero que es, desde un punto de vista injusto, cuando te recuerdan con el personaje de Casado con hijos. Porque... Es así, es la condena, tenés la condena. Estábamos hablando que no, que no. Es la condena. Yo quería sustraerte de ese recuerdo, pero evidentemente mi esfuerzo fue en vano, Erika, así que me retiro de esta entrevista y me voy a mi casa. Me voy al hotel. No, 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 yo ya me resigné también. No, quiero decirles a todos. La televisión es un medio extraordinario, pero también triturador de talentos y de muchas cosas. Emociones. A ella le tocó trabajar en una sitcom que es modelo de una sitcom americana, cosa que a mí no me atrae en absoluto, que hagan modelos de sitcom americanas y paguen una franquicia para hacerlo cuando tenemos autores maravillosos que puedan hacer sitcoms mucho mejores. Pero de cualquier manera hay que reconocer que el éxito fue increíble y dejó una marca que todavía perdura. Igual te digo algo para que te quedes tranquilo en un aspecto. No sé bien el tema de las franquicias, me imagino que debe ser así, pero la gente que venía a inspeccionar que todo estuviera bien no entendía nada de lo que estábamos haciendo. No entendía nada. No, entonces ellos estaban ahí y nos veían a nosotros actuar y aseveraban con la cabeza, pero no entendían. Y para que te quedes tranquilo, el punto disparador de la sitcom, que era esta familia disfuncional, que fue una de las primeras familias disfuncionales de la televisión americana, se tomó solamente como el punto de partida y hubo un grupo de autores argentinos que armaban todos los capítulos de nuevo. No. Sí. O sea que nosotros no llevamos a la pantalla... El guión original. Claro, no era la traducción. Ajá. Era una traducción que por eso los de Sony se quedaban tranquilos. Esto no le diga nada a los de Sony. Pero los de Sony se quedaban tranquilos, pero los que escribían cada capítulo eran Diego Alarcón, Walter Lanzi Alanda y todo un equipo de personas que inclusive Diego, que era el que armaba el grupo de autores, que es un autor maravilloso y es amigo además, armaba grupos, inclusive cuando empezaron a ver que los personajes femeninos estaban como ellos, como eran hombres, necesitaban mujeres que escribieran, llamaron a dos guionistas mujeres, o sea que eran un grupo como de seis autores que volvían sobre el punto de partida de la familia disfuncional y estos personajes que sí venían de la... Del original. Del original. Pero capítulos que no existen. Si vos ves la original, no tiene nada que ver. No, no, no. Digo para que te quedes tranquilo, que a mí también me pasaba. Gracias. De cualquier manera, yo estaba haciendo una broma evidentemente, haces un trabajo excelente, como todos hacen un trabajo maravilloso en esa serie y fue realmente muy exitosa. De cualquier manera, cuando ella hace ese trabajo, ya tenía nueve películas en su haber, cerca de nueve, si no me equivoco, y tenía varias obras de teatro, muchísimas obras de teatro, porque ha sido una actriz, y es una actriz, que tiene como fin, no olvidar la escena de teatro, que es el lugar, el ámbito donde el actor crece, crece desde el punto de vista intelectual, emocional, y es imposible dejarlo. Hasta tal punto que esta chica joven protagonizó, tuvo en su momento a Blanche Dubois. Sí. Un tranvía llamado Deseo, es una obra maravillosa de Tennessee William, un dramaturgo norteamericano, que la escribió en el 47-48, y se hizo una película dirigida por Elie Kassan, nada menos con Marlon Brando, Vivian Lee, y esta chica, porque era muy jovencita, protagoniza a Blanche, que es un ser tremendamente complejo, es uno de los roles más difíciles de la historia del teatro, y además con el fantasma de Vivian Lee, verla Vivian Lee y tener que hacer ese rol, es como Diego Peretti, Diego Peretti tuvo que hacer de Stalin Kowalski, que había que hacer Stalin Kowalski, después de verlo, yo no sé si me animaría como actor, teniendo ese recuerdo de, contame cómo fue la experiencia, contale cómo trabajaste el personaje, de un personaje más grande de tu edad. ¿Sabes que no? ¿No? No, el personaje tenía en ese momento, Vivian Lee tenía 37 años cuando lo estaba haciendo, y yo tenía 37 años. O sea que pensé que era un poco más grande. Porque, bueno, primero porque en el momento en el que la película o la obra de teatro salió, que Vivian Lee no era la protagonista, la protagonizó en cine, era Jessica Tandy, la primera Blanche, en ese momento las mujeres de 37 años ya éramos grandes. Tenés razón. Ya éramos medio desechables, como somos más o menos ahora, un poquito más, un poquito más, 39 más o menos. Perdón, decían las cuarentonas. Claro. Uno se refiere a una cuarentona como una señora ya de piernas gruesas, que se sentaba ahí a tomar mate con bizcochito de grasa a la tarde. Claro, claro. Sí, sí, es cierto. No, y bueno, una de las temáticas de la película es esa, una mujer que se siente que ya pasó su cuarto de hora. Claro. Es una mujer que está padeciendo su edad. Sí, sí, yo también, muchas de las críticas de la obra fueron esas, que yo era muy joven. Igualmente no tengo nada que ver, porque a mí me dijeron, yo no la hice, y cuando me dijeron yo canté peli. Ellos me dijeron, bueno, Veronesa me dijo, bueno, querés hacer un tranvía llamado Deseo, yo me imaginé que me iban a llamar para Estela. Claro. Me dijeron, no, no, para Blanche. Le dije, bueno, listo, entonces ya no me podés decir que no, porque yo ya me imaginé que voy a hacer a Blanche. Así que ya ahora, ya canté peli. Si vos querés hacer con otra actriz Blanche, vas a tener que pasar por mi cadáver, porque no lo voy a dejar. No, bueno, está bien, no, si yo quiero que vos hagas de Blanche. No, 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 te digo, porque como soy joven, también, pero Daniel, el director, me dijo, no, no, el personaje tiene tu edad. Claro. Así que bueno. Pero piensas que vos parecías más joven. Claro. Vos parecías más jovencita. Yo tengo esa cosa que parezco mucho más joven. Pero vos sabés que parecías más joven, que Vivian Lee te da otra edad. En que vos parecías más joven. No, y además también pienso, porque Vivian Lee en la película decidía actuar sin maquillaje casi, los primeros planos, los planos que le hacen. Bueno, Elia Kazan era un genio también. Y además también otra cosa que pasaba, yo te digo, para mí era mucho más difícil el papel, el rol de Diego Peretti que hacía a Kowalski, porque Marlon Brando en esa época irrumpe en el cine y destruye todo. Todo. No deja a nadie en pie. A nadie. Y después de él no se puede hacer a Kowalski. Es lo que yo te decía. El de Peretti no me cuesta entenderlo. Y bueno, pero es que son de esos desafíos, porque uno lee la obra y decís, pero es una obra maravillosa. Pero bueno, ¿cómo pasás por sobre Marlon Brando en ese momento de su carrera también? En 1951, 1952, 1951, 1952. Posible. Una cosa de loco. Recomiendo a los estudiantes de cine que están acá presentes, está en YouTube, debe estar. No dejen de ver un tranvía llamado Eseo de Elia Kazan, porque se van a dar cuenta, la obra de ella no la pueden ver, lamentablemente, porque el teatro tiene, lo decía recién Juan, que el tema del teatro y del cine. En el teatro tenés el alma del actor, que no lo tenés en el cine, pues lo tenés ahí al lado, pero cuando se termina la obra, desaparece. Es muy lindo lo que dijo Juan, con respecto a la diferencia del teatro y del cine. Yo no pude ver la obra que vos hiciste, me hubiese gustado muchísimo verla, pero pueden ver esta joya del cine y del teatro que fue en YouTube. O sea, simplemente un tranvía llamado Eseo. Volviendo a tu carrera, ahí en ese momento, cerca de ahí entras por el sitcom, cómo fue, en qué momento se relaciona esta actuación en teatro con tu contratación en Casados con hijos. El trabajo fue, mirá, yo venía de un momento bastante malo, estaba sin trabajo, pasé un tiempo muy difícil como actriz, después de tener a mi hija. Miranda se llama? Miranda. Después de tener a Miranda y encima de la depresión postparto, no tuve trabajo. O sea, todo junto. Todo junto. Era como, me arrastraba casi. Y encima justo en ese momento, cuando la tuve a ella, decidí dejar la carrera. O sea que se me vino casi como todo este teatro encima. Qué bárbaro. Sí. No sabía que habías pasado por eso. Sí, sí. Muy duro, ¿eh? Sí, horrible. Fue horrible, 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 horrible. Horrible. Por suerte la tenía ella. Bueno, les estoy contando algo, pero por ahí para las mujeres les viene bien también para saberlo. A los hombres me imagino que también, pero el tema de tener un hijo y no tener trabajo y estar como en ese momento en donde sos como una especie de molusco, entre que das la teta, estás como... No, no, no. No entendés bien cómo salió eso de vos. Es como... Hay algo que no, no, no sé. Es como medio extraterrestre. Encima decís... Encima el afuera no te responde para poder salir de eso, porque... Yo lo digo siempre, pero las publicidades de los bebés... ¡Ay, mi bebé, mi bebé! Es mentira, no es verdad. Uno se siente un sorete y además también te sentís que ese bebé es como... ¡Ay, no sé, no sé si lo quiero tanto, no sé! Como si en las publicidades que uno ve a esas madres en bata, preciosas, qué sé yo, y uno se mira al espejo y es un horror. No podés ni siquiera ir al baño, ni bañarte, ni nada. Sentís que realmente es espantoso. Por supuesto que uno lo ve después con la distancia y decís, pero claro, era mi bebé, yo lo amaba, amaba a mi hija, amo a mi hija. Eso también pasaba. Pero en ese momento no se veía. No se veía. Y encima me pasaba esto que como actriz no me llamaban ni nada. Entonces, este... ¿Por qué pensás que no te llamaban en esa época, Erika? Nunca lo había pensado, pero mirá, yo cuando empecé a actuar, yo empecé en teatro independiente, ¿no? Empecé con estos maestros que vos contaste y que a los que les agradezco muchísimo y siempre vuelvo y siempre me están hablando, aunque a veces no estén de cuerpo presente como Martín. Pero cuando empecé a actuar y tenía esa necesidad de ir y de que venga la gente al teatro y de que me vean y de ganar plata, porque además también mis padres eran como, no vas a poder, esto es solamente un hobby, no, no, esto no, no, es muy difícil de entrar, la gente no... Claro, yo trataba de entrar, yo iba, viste, a poner mi currículum en todos lados, tenía tres cositas y unas fotos horribles y paseaba por todas las productoras y me cerraban la puerta así y mi mamá me decía, ¿ves, ves lo que te digo? ¿Ves que no, que no va? Y bueno, siempre me acuerdo, Diego Topa, el de Topa de Disney, es mi mejor amigo y con él íbamos siempre a dar material, lo que se decía, dar material. Entonces, la madre de él es una idille mame o mamele, mamele, y mi madre es una madre católica. Entonces, era la diferencia de cuando caíamos en cada casa a tomar la leche después de que nos pasábamos todo el día que nos tiraban... Pateando todo. Sí, pateando todo y nos hacían... Pero nos daban una... Era una humillación tremenda y la madre mía... Bueno, ven, ven, les digo, ven, lo que les digo, no van a poder, no van a poder. No, 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 ustedes tienen que dedicarse a otra cosa, no van a poder. No, no, no. No, 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 no es. Y cuando íbamos a la casa de él era, tienen que ir de nuevo, tienen que ir de nuevo. Ustedes son maravillosos, ¿cómo puede ser que no los hayan atendido? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Era como... Era la diferencia de madres. O sea, claro, con razón Diego tiene esa confianza en sí mismo, ¿no? Yo siempre... Pero bueno, creo que... Volviendo a tu pregunta, perdón. Pero me encanta, esta vacación es maravillosa. No esperaba que íbamos a tener una actuación tuya acá. Es algo totalmente inesperado, lo cual me encanta. No, creo que al principio de mi carrera he tenido malas decisiones por la necesidad. No tenías representantes vos, ¿no? Tenía representantes, malos representantes. Claro. Pésimos, como son en general los representantes. Sí, es cierto. Por eso siempre pienso que cuando me vienen a preguntar o a... Ay, me recomendás un representante, digo, no vayas a ningún representante. No, no, acá no hay esas personas como en, no sé, como en Los Ángeles que te diseñan la carrera, porque tampoco hay tanto trabajo. Es cierto. Y es muy difícil, ¿no? Son personas bastante distintas. Justamente no te representan. Son personas que no leen, que no ven películas. Que no te cuidan. Que no te cuidan. Entonces, claro, yo tenía un representante que inclusive una vez creo que me fui con una mini palda, que se yo, me dijo, pero perdóname, ¿vos qué querés? Yo no entendía. Digo, ¿a qué se refiere? Claro, después me miré y digo, claro, por ahí pensó que era un gato, ¿yo? Claro, por ahí pensó que yo quería trabajar en, no sé, más finas que las gallutas, pero claro, qué raro, porque yo hago teatro con Lito Cruz, con Fernández, claro, eso era lo que él me estaba preguntando. ¿Qué onda? No, no, pienso que haber tenido malas decisiones por la necesidad. Hice televisión mala, hice cosas que no, pero bueno, estas cosas como de empezar, yo empecé como extra, como me pagaban, aunque sea un poco, para mí era un montón, entonces dije, bueno, yo quiero igual ser actriz. Hiciste mucha televisión durante mucho tiempo que quizás lo que te ayudaba a parar la olla era ese tipo de participación secundaria en todos estos ciclos que hubo. Sí, te diría que secundaria o árbol 8. Terciaria, terciaria. Sí, sí, era como, pero igual tomaba un café allá atrás, pero me tenía todo el personaje pensando, claro, después el extra con el que tomaba el café, me miraba como diciendo, ¿qué? ¿Qué tiene que ver lo que estás haciendo? Yo como, hablaba todo, era una secretaria que en realidad estaba tomando un café porque estaba con un, no sé qué, cualquier cosa, era el extra de atrás, ¿vieron que la gente que toma cafés atrás no actúa? Bueno, yo me actuaba todo y adelante estaba Carlos Mata y Catherine Fulop actuando. Buenísimo. Además, hay que aclarar que el laboratorio teatral donde ella surgió, el detalle de que un tipo esté sentado en un bar mirando un vaso es un universo de trabajo. Enorme, enorme. Es un tipo mirando durante tres minutos un vaso que ya implica todo articular, una serie de fenómenos en tu psiquis y en tu emoción. Entonces, claro, entiendo perfectamente que vos te prepararás como para, lo entiendo, porque conozco a los maestros, así que eso era muy, pero, está aquí, que la historia de una actriz que hoy reconocemos como una de las más importantes del cine argentino pasó momentos horribles. Esto también es claro, así como Juan hace un rato hablaba del fracaso. El fracaso es una palabra tremenda que es como de donde no se vuelve muchas veces. Es una palabra, viste, el fracaso es no se vuelve el fracaso, como no se vuelve el ridículo. Bueno, aquí nos demuestran estos grandes artistas que Juan tuvo fracasos. Por eso yo hablé de todo de Juan, no le pregunto como los espectáculos cómo se siente maravilloso en el Oscar y recibiendo, eso a Juan no tiene ninguna importancia, porque se aprende de los fracasos y si sostiene la profesión desde el fracaso seguramente va a haber una oportunidad. En el caso de ella, todo esto podía haber conducido perfectamente a que ella, vos tomarás una decisión cuando se va la miércoles el teatro, la actuación. Me suicido. No, pero haces otra cosa, entonces lo sostuvo y fíjense que de repente aparece esta enorme oportunidad porque yo no soy un biógrafo de Erika, pero ni quiero hacerlo, pero el trabajo en el episodio de Relato Salvaje te posiciona en un lugar increíble que a todos nos asombró, o sea, la gente del cine nos asombró en el rol de Romina, esta, recuerdan, todos recuerdan, y en ese rol, en ese rol, además del talento enorme que ella tiene como actriz, porque se los digo así claramente, aplicó toda su memoria emotiva de todos los ejercicios que había hecho en su vida con estos grandes maestros, porque justamente eso es de una discípula, esa actuación de grandes maestros. No es una actriz que se hizo en televisión, con mucho respecto a todas las actrices que se hacen en televisión, pero la composición, lo que lográs en esa escena donde tu locura va incrementándose hasta el estallido final, es un desafío para pocas actrices. Esto es lo que yo te lo digo como espectador y como hombre de cine. Me pareció algo fantástico que frente a toda la opinión que no conocía tu Blanche del teatro, porque el 98% del público no va a ver un tramiel llamado Deseo, no te vio en ese rol estelar, sí te recordaba como el personaje de Elena de Casado con hijos, pero se asombró. Y vos siendo ya una Cris que estaba en su etapa de madurez profesional, porque no eras una pendeja que estaba empezando. Y ahí fue un golpe tremendo que das a la audiencia y creo que tu actuación cambia totalmente, porque al salir de ese rol de comediante, de que estaba todo bien, y transformarte en una actriz dramática muy seria que por más tiene un carácter grotesco, la escena es un grotesco llevado al límite, te posiciona como una gran actriz, porque una cosa es una buena actriz y otra cosa es ser una gran actriz. Es un paso que no es... Y después viene el otro paso que el único que sostiene ese lugar es Graciela Borges que te transformas en una diva. ¡Ay, yo quiero! Que ese es el lugar... Pero no puedo. Pero ya vas a llegar. Ya vas a llegar. No, ¿sabés qué pasa? Es que creo que yo, como vos decías, atravesé la barrera del ridículo y eso para una diva... No, no... Mira, yo creo que... Después vamos a hablar ya un poquito más adelante de lo que creo que perfil... La dimensión que estás teniendo en la escena. Ese papel... Contanos a todos qué fue jugar ese papel y qué situación se dio para que vos pudieras tener esa reacción increíble. ¿Cómo trabajaste en la escena? Pues en una escena muy jodida, muy al límite. Desde la actuación, desde todo. Contanos, por favor. Bueno, mira, para seguir con la misma cosa y como si fueras un psicólogo mío también y ustedes también, te cuento cómo fue que me llegó el papel. A mí después de Casados con Hijos me siguen llamando para todas las cosas de la televisión que hay, para protagonizar todos los programas de televisión que hay. y yo sistemáticamente leo y digo que no porque me aburro, porque no puedo creer que me estén ofreciendo esto, porque por ejemplo me dicen es un papel maravilloso, ella es lesbiana. y yo me quedo ¿y? ¿qué le pasa? Además, ¿qué le pasa? Sabemos que lo vas a hacer. ¿Qué tiene que ver? O sea, como si fuera una cosa ya de por sí graciosa o no sé qué que sea lesbiana. Bueno, entonces empiezo a pelearme con todos. Ya ahora no digo más nada. Pero en ese momento yo necesitaba trabajar, no tenía un mango y me ofrecieron una cosa en televisión y yo empecé otra vez como bueno, está bien, está bien. No, pero vos lo vas a poder hacer, pero nosotros confiamos en que vos vas a tener no sé qué. Bueno, le digo, bueno, está bien, pero si escribe este autor de Casados con Hijos, no, eso no podemos, no sé qué, bueno, pero por lo menos que escriba mi papel, él, yo le pago a él, toda una cosa como, bueno, haciendo cualquier cosa y en un momento me dijeron, ¿sabés qué? Prescindimos de tu presencia. No vas a hacer nada. Me llamó mi representante y yo me quedé dura de la mitad del cuerpo, dura. Estaba almorzando con mi hija y una amiga de mi hija, yo recibí el llamado y del estrés me quedé dura, la mitad del cuerpo dura, yo dije, como actriz uno está todo el tiempo chequeándose el cuerpo, dije, oh, ¿qué pasó? Qué raro esto que estoy dura de la mitad del cuerpo, qué espanto, ya se me va a pasar, tranquila, tranquila, miraba a mi hija y a la amiga y decía, no las voy a asustar, este, hacía, seguía tratando como remándolas, tratando de hacer como que no pasaba nada, pasaron más o menos, te digo, porque después lo chequeé, más o menos siete minutos de la llamada de mi representante a la llamada de Damián Cifrón, que es un amigo, que es mi amigo, me llama Damián, lo atiendo con la otra mano que me funciona y me dice, Eri, hola, ¿qué haces? ¿cómo estás? ¿qué sé yo? Mirá, salió esta película que viste, te acordás que yo te cuento que son un montón de historias y yo quiero que protagonices una. Le dije, sí, claro, dale, buenísimo, y corté y dije, mirá lo que es, ¿no? O sea, ¿cómo sale de algo tan terrible, de algo tan difícil, de no tener un mango, de no saber cómo hacer para seguir, de no saber si hacer televisión o no, de querer tirar una bomba a todos los canales de televisión, a que un amigo mío me ofrezca, que además es, además de que ese amigo mío, yo lo conozco desde antes de hacer los simuladores, porque hicimos un piloto juntos, y yo ya sabía desde la primera vez que lo leí que era un genio, porque yo leí su primera cosa y se la habían ofrecido a Rodrigo de la Serna, que fue mi ex marido, y yo le leía las cosas, los proyectos que le llegaban y cuando le llegó este le dije, mirá, no solamente este lo tenés que hacer, sino que además decile que lo voy a hacer yo también. decirle que una condición para que lo hagas vos es que lo hagas yo, por favor. Entonces hicimos el piloto juntos. Pero bueno, te digo esto como prólogo para contarte también porque tiene que ver un poco con todo esto como de no siempre, de que lo que uno ve a veces es como ay, qué bueno, ella hace la boda esta que es como una cosa, como un bombolón, como todo tiene. Yo lo leía y yo decía, no puede ser lo que me está ofreciendo, no puede ser. No puede ser. Seguía leyendo y decía, no, 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 no. No. Y tira la torta. No. Y encima tira el ramo y destruye un coso. No, no, no. Y sigue, y sigue, y sigue hasta que el final, bueno, al final era distinto. Y bueno, nada, fue un regalo del cielo.